Este prota es poderoso, este prota es un galán, y lo más importante, este prota es... un gallo. Bueno, ya, hablemos de la historia. La historia sigue a un gallo super poderoso con bastante personalidad, mientras intenta defender a la humanidad y a los animales de monstruos gigantescos con apariencia bizarra. El manga de veras que no se contiene en darle una personalidad de macho alfa peleando por su honor. Y el manga tiene varios paneles que te harán decir, ese es un verdadero hombre. O gallo, lo que sea. Si de veras quieres ver la verdadera definición de un manga original, entonces tienes que ver Rooster Fighter.